Lo que necesito es hacerlo, pues son como le decía antes, como contraseñas, es una forma de apretar. Y después necesito saber en mi corazón creer que realmente algo pasa cuando aprieto eso, ¿entiendes? Como cuando ustedes aprietan, ¿necesitan creer? No, solamente necesitan saber que aprietan eso y se vuelven. Bueno, seguimos acá entonces en Muladara, como Abel Kat, que se va a quedar todo el programa con nosotros. Están acá, pero tú no te estás saludando, Abel. Sí, un montón de mails y mensajitos también. Y yo topeo, le doy un saludito acá. Y ahora, bueno, nos vamos un ratito a un tema musical. Y después volvemos con el enojo y un Abel Kat. Exacto. Seguimos acá en Muladara con una visita muy especial, un programa muy especial. Estamos con Abel Kat, que nos está hablando de oro con los bonos. Y no te olvides que la consigna de Muladara de hoy es, ¿qué te enoja? Sabés que nos escribió Dori Elena de Venezuela. Dori Elena. Dori Elena, que me enoja la injusticia que hay en mi país y la corrupción que todavía sigue aquí. Tenemos 52 años con ella y sigue el ingreso de la Venezuela. Dori Elena. Dori Elena, muchas gracias. Ahí escribió algo Marian, ¿no? Dice, ver todo más amigable con lo cual llega un punto en que no existen los enojos. Dice, hermano, incluso agradezco a quien provocó esa emoción en mí. Me hizo un espejo, me despertó aspectos en mí que no veía. Ahora le puedo devolver mi conciencia a él y mi entorno. Transito el no enojo, nada más. Yo, si me permite. Pero está permitidísima. En el caso de esta persona de Venezuela, ¿no es cierto? Uno tiene que saber que la paz empieza con el nojo. Exacto. Eso quería hablar un poquito, porque hoy también vamos a dar una visión especial por Japón y Bolivia. Sí. Que son dos cosas que en este momento nos conmueven al mundo. Sí. Y justamente de eso quería hablar con Paz Mabel. Esto de qué pasa con los tsunamis externos e internos y la violencia externa e interna. Bueno, porque yo digo, mira, los cambios van a venir. Y las olas van a venir de diferentes formas. Yo creo que la primera ola grande fue la crisis económica mundial, que no se va a ir a ningún lado, porque todos se están sentaditos y estrenando, bueno, cuando pase, no lo pasa, no va a pasar. Así que los que tenemos que cambiar somos nosotros, ¿no es cierto? Está dentro de esto. Van a pasar muchas cosas porque los cambios vienen, pero yo lo que les decía el otro día a la gente, y digo, esto va a volver a ser un paraíso, ojalá que empiece y dejan quedarse para verlo, ¿no? Y si no, se uno tiene que ir. Pero bueno, son elecciones personales, pero no podemos verlo, ver como víctima a la gente, ni sentirnos como víctimas. Por ejemplo, esto se enoja. Si yo quiero, porque lo otro parece que no, pero fue también contestación, ¿no? Tomo 100% responsabilidad. Digo, lo siento por aquello que está en mí, y yo puedo estar en paz aún cuando en mi país las cosas están bien, ¿no? Entonces, pero la fase empieza conmigo. Cuando yo cambio, todo va a cambiar. Siempre estamos esperando que el otro cambie. Que el otro me pida perdón. O que la situación, ¿no? Por ejemplo, esto de, voy, sí, yo quiero hacer tal cosa, pero cuando tenga plata. Pero cuando, no sé, cuando tenga la pared. Claro, cuando tenga el mismo libro. Cuando mis hijos se porten bien. Cuando no caen. Entonces uno siempre pone afuera. Hay una frase que acá me impactó mucho. Leonardo dice, no tengo paz. Y con cuatro signos de admiración. Pero porque lo está buscando en el lugar equivocado. Solamente. Porque está, dice, ah, no, para estar en paz necesito tanto en el banco. Y necesito un trabajo que reúna esto. Y necesito una pareja que tenga esto. Y por eso lo estamos en paz. Porque lo ponemos afuera. Lo estamos buscando en el lugar equivocado. Sandra, nos está pidiendo si por favor podés repetir la dirección de la página de Mabel. Sí, es www.mabelkatz.com.cax. Es con K y Z. K y Z. O si no, al mismo lugar nos lleva el camino más fácil junto a él. También. Es más fácil todavía el blog. No, por eso esto de... Es muy lindo esto del hipoponopolo. Que dice, hacemos 100% responsables de todo lo que pasa. Yo les digo, es el camino más fácil. O sea, esperar a los demás. Yo aprendí, por ejemplo, del perdón. Aprendí de Don Miguel Ruiz cuando él dice, perdono porque me quiero mucho a mí mismo y no me voy a hacer más daño. Ustedes se creen que porque no perdonan el gobierno, no perdonan a la pareja, no perdonan a un hijo, a un tío, al abuelo. Pero el daño se lo están haciendo a ustedes. Pero lo bueno, como uno, como uno, es que lo que se borra de mí se borra de los otros. Un día lo veo al tío o al presidente y resulta que no me acuerdo ni porque estoy mal. O lo veo con otros ojos y percibo las cosas de otra forma. Quiero enviarlo de Leonardo porque dice, una pregunta para Mabel. Mi enojo viene de la injusticia que siento por no poder saber quiénes son los asesinos de mi padre cuando yo tenía 6 años. Y además muchos de ellos están hoy en el gobierno. Y eso es lo que no le da paz. Perfecto. Entonces, lo que yo digo es así. Que el no tener la paz o el tener la bronca o el culpar, lo hace feliz, no, porque dice que no está en paz. ¿No es cierto? Entonces, la idea es que a lo mejor él puede llegar a encontrarnos o puede ver la justicia cuando él está en paz. No depende de eso para estar en paz. Entonces, primero es él. Primero es cuidarse él. Primero es estar bien él. Y entonces, de esa forma nos ayuda justamente como Bono Bono para poder estar en paz. Cuando estoy en paz, estoy en la corriente. Y entonces, en ese momento yo le entrego a los asesinos a Dios. Dios es el único que puede hacer justicia. Nadie más. Lo va a hacer a través de alguien aquí. A lo mejor él lo va a ver o no en esta vida. Pero él tiene que saber que hay un juez. Pero que como nosotros no lo vemos, no lo tocamos, no lo experimentamos. ¿Entiendes? Pero no lo busquen acá. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo suelto a través del juego Bono Bono, me estoy entregando mis problemas. No importa cuál sea Dios. Y Dios es el que nos va a hacer los asesinos. Por eso también lo de la paz empieza conmigo. Porque el único que puede entrar en paz al mundo es Dios. ¿No se dieron cuenta todavía que nosotros no podemos? Todavía seguimos pensando que sabemos. Y que nosotros vamos a hacer justicia. Que nosotros podemos resolucionar. Sí, también está muy unido a la Dixie-Hopo, ¿no? Con este concepto de humildad. ¿No? Claro. Que todos somos uno. Entonces, lo que yo haga dentro de mí, inevitablemente va a afectar al todo. Definitivamente. Empieza con nosotros. Yo no sé si están familiarizados con la doctora que estudia el cerebro y que ella perdió. Bueno, o sea, lo cierto, ella lo primero que descubre es que nuestro cuerpo no es lo que nosotros pensamos, ¿no? Que es un fluido que se junta con todo y que ella ya no podía saber dónde el cuerpo empezaba y terminaba. Y es que realmente somos todos uno. Al nivel subconsciente es uno solo y por eso es tan impresionante esto de Koko Kono Kono, porque lo que se borra de mí se borra de todo. Por eso si estoy enojado con alguien no necesito hablar. Y si estoy enojado con alguien no necesito ir y perdonarlo, o hablarle y decirle que lo perdone. Trabajo en mí, ¿no? Lo que se borra de mí se borra de otro. Cuando prendo la luz, la prendo para todo. El enojo a veces puede ser una emoción constructiva o destructiva, ¿no? Según que hagamos con el enojo. El enojo en sí mismo no es malo. Sí. Claro, no, no, por supuesto, porque además ponemos como una barrera, ponemos un límite. Exactamente. El enojo es una emoción básica. ¿Sí? Claro. Y no podemos solicitarlo. En realidad lo que lo hace más o menos interesante es saber cómo manejo esa energía. Exacto. Porque el problema no es el enojo en sí, tampoco lo que nos hizo enojar. Eso no reaccionamos. Porque puedo notar que estoy, me observo, estoy enojada. Y hay veces que yo misma que practico esto y que lo enseño, yo también igual culpo y me engancho, ¿no es cierto? Y me enojo. Pero como les dije antes, ni bien me doy cuenta que lo estoy haciendo, por eso lo hago en automático como todo, ni bien me doy cuenta suelto a través del gas, a través del te amo, porque sé que funciona. Y porque he visto los presentados en mi propia vida. Con Marcela siempre hablamos en este programa que en realidad, ahora, nosotros tenemos un camino espiritual, tenemos una misión y la hemos poético. Y de hecho la descubrimos, la disfrutamos y la llevamos adelante. Pero así y todo, es una introducción diaria, ¿no? Porque a veces está como también la fantasía de que uno está en esto y usted tiene una vida perfecta y no sé qué y no sé cuándo. Y no. Bueno, yo lo que le digo a la gente es, esto no es como no tener problemas, es como no reaccionar. Es como dar permiso, como poder estar en paz, no importa lo que esté pasando alrededor de esto. ¿Querés decir más de las cuatro frases de Ho Cono Cono para nuestros oyentes? Bueno, te voy a decir algo. En realidad, las cuatro frases fueron inventadas por Joe Vitale, ¿no es cierto? Cuando él descubre... Genio Vitale, genio genio. Bueno, escucha, gracias a Joe Vitale yo estoy aquí, porque él lo hizo famoso esto. Claro.